Bueno, estamos en Sadarghat, en Old Dhaka, en la capital de Bangladesh, una ciudad de 12 millones y medio de habitantes. Y estamos en el corazón de la ciudad vieja, en la zona portuaria, donde hay ferries que atraviesan una de las principales ramificaciones del río. Recordemos que Dhaka es como un delta, un delta atravesado por distintos ríos. Y aquí estamos en uno de los puertos que nos permiten atravesar uno de los principales brazos. Bueno, vamos a seguir circulando por la ciudad. Tardamos una hora en atravesar un recorrido de apenas 50 cuadras. Los embotellamientos son muy grandes, la contaminación es muy alta. Y vamos a seguir mostrando distintos aspectos de la vida cotidiana de Dhaka, Bangladesh, una ciudad que tiene un 85% de musulmanes y un 15% de... 13% de indies y un 2% de otras religiones como el budismo, el cristianismo. Bueno, tenemos algunos aspectos de la vida cotidiana difíciles, como la contaminación, los grandes basurales que atraviesan toda la ciudad, como el que estamos viendo ahora. y vamos a subir a uno de estos barcos a ver de qué se trata, si nos dejan subir. Por lo menos para ver un rato de qué se trata, cómo están conformados el espacio interior de algunos de estos ferries que la gente usa en forma cotidiana para circular a través de la ciudad de Dhaka. Vamos a entrar a uno a ver qué nos muestran, si nos dejan. Bueno, parece que este está en reparación, que no está circulando, o sí. ¡Gracias! 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 Bueno, desde aquí vemos toda la ciudad de Dhaka. no sabemos si este barco si este está por salir o no